La solución de la vida, aquí es la vez, ahora, y precisamos vivir cada momento de nuestras vidas, como si fuesen únicos, intensamente, en esta vida, lo que importa es ser feliz, nada más, viva la vida. La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más, viva la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. La solución de la vida La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. La solución de la vida, lo que importa es ser feliz, nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!